Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para ver de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para ver de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no se atarde Puede ser porque siempre necesitas tiempo en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar que yo te puedo hacer feliz Que te puede amar como te amo yo por vocación Que te puede amar como te amo yo sin condición Por eso creo que aunque me dejes un día vamos a volver Puede ser que entonces no se atarde Puede ser que entonces no se atarde Porque siempre necesitas tiempo en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar que yo te puedo hacer feliz Que te puede amar como te amo yo por vocación Que te puede amar como te amo yo sin condición Si estamos en el mismo barco Porque tú sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesina mi ilusión Lesión que nosotras es nuestra lejos Que te amaneclar ¡Vamos! 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 Que te voy a orar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.